pero vamos a ver pero pero de verdad de verdad en serio tenías que decir pato de verdad no como que pingüín pero cada vez pasa peor pero vamos a ver esto ya es yo tengo una cosa como te ve entre monstruos vas a morir la primera que soy un cuervo